Hola, bienvenidos a nuestro canal, en este video quiero mostrarles como probamos una bobina para Chevrolet de encendido electrónico, esta bobina la utilizan vehículos de 6 y 8 cilindros, según el fabricante dispone de los colores, en este caso viendo la bobina de esta manera, el rojo lo vamos a conectar a corriente directa de la batería, este que tiene el terminal de ojo va a ir directo al borne negativo de la batería y este amarillo va a ir conectado al condensador relay que tenemos armado en nuestro probador de bobinas, así que manos a las obras, conectamos el rojo al positivo la batería, el negro lo conectamos a tierra y el amarillo lo vamos a conectar al probador de bobinas, ahora si le damos corriente al sistema y switch, para una mejor visión, colocamos esto, es así de fácil, es rápido, como probamos, una bobina de encendido electrónico para 0d, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y enviar sus comentarios, hasta pronto.